Yo vine hoy acá a ponerme la vacuna, la primera dosis, porque bueno, no había tenido tiempo por cuestiones de trabajo y todo eso, y ahorita vine acá y pues todo se agiliza súper rápido y nada, todo chévere. Dentro de las actividades realizadas por el Grupo de Trabajo para Refugiados Inmigrantes, ETRM, ACNUR, en conjunto con OIM, hemos gestionado también, articulándonos con el gobierno ecuatoriano en sus diferentes instituciones e inclusive con instituciones locales, asociaciones de migrantes y demás, garantizar a través de eventos como la vacunación del día de hoy, el acceso universal a la vacuna contra el COVID-19 como un derecho humano. Eso para facilitar su proceso de integración dentro de la comunidad y que pueda garantizar también su derecho a la salud. Hubo personas venezolanas que se acercaban a los centros de vacunación y no tenían el acceso a la vacuna. Pero ya a partir del segundo mes empezaron a aceptar población migrante. Incluso aún hay una población importante, población migrante, que estaba sin vacunarse por lo antes comentado. Y es bueno este tipo de jornada porque se ha hecho bastante publicidad este evento y nos estamos enfocando en esa población que por alguna u otra razón no pudo acceder a la vacuna. Nosotros como país debemos garantizar que la mayoría de la población esté inmunizada. El objetivo es disminuir los efectos de la pandemia y realmente ellos, al ser población extranjera o refugiados, indocumentados, para nosotros sí era un punto que debíamos tratar. El virus no mira nacionalidad, las enfermedades no miran nacionalidad, todos los seres humanos tenemos que tener derecho, acceso a la salud y con la vacunación lo estamos teniendo.